qué pasó mi gente latina viene la demencia si sea en inscripción y tenemos un set que está brutal algunos dicen que los hot wheels básicos caros porque porque no son ni llantas de goma ni nada de eso pero cuesta un poco más de que estamos hablando de la serie 53 años de hot wheels una serie que la gente alucina con ella por los colores que trae las piezas que trae y sobre todo a esta piecita aquí la chevy custom 62 no te vayas de este vídeo porque estamos comenzando con una nueva forma de presentar los autos conseguimos un lente que hace una locura tú vas a ver los detalles en estas piezas tú me decís que hay brother la están votando pero los hacemos por ustedes así que deja el vídeo hasta el final disfruta cada una de las piezas y vamos con la demencia si sea en inscripción hot wheels todos los años nos presenta un set de 5 a 6 autos en conmemoración a su aniversario en esta oportunidad por los 53 años de hot wheels en el cual los autos vienen un brutal tono naranja y detalles en azul una de las mejores combinaciones de color que ha presentado hot wheels en este icónico set intermedio y arrancamos con la consentida market escala la custom 62 chevy picot la misma cuenta con 31 variantes y llegó a hot wheels de la mano de rod mates en el año 2008 la chevy custom 62 se ha convertido en uno de los modelos más codiciados de buscado es fácil ver porque este camino está listo para viajar a la playa en el año 2016 este auto fue modificado y perdió su tabla de surf movible por motivo de seguridad para los niños pequeños ahora tiene una tabla de surf partida por la mitad en su batea la versión con la tabla de surf suelta sólo es presentada en la versión premium dejando en los comentarios si deseas ver un vídeo especial con todas las piezas de la colección que tenemos de este casting saben que es el que más amamos ahora le toca al 64 chevy chevy super sport el mismo salió al mundo de los autos de colección en el año 2012 de la mano del diseñador brendon betuski cuenta con 13 variantes este auto hace honor a la esencia de hot wheels de los autos musculosos americano realmente una belleza de pieza que merece está en tu colección estos colores le quedan alucinantes la verdad que la voto hot wheels conste naranja y azul y 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 Este casting fue diseñado por una leyenda de Hot Wheels, Custom 56 Ford Truck, nada menos que por Larry Wood en el 2007, presentado por primera vez en el set llamado Ultra Hot Series. El casting original contaba con un capó que se abría, el capó se le cerró en el año 2009, el mismo es la variante número 28 de este casting. Un dato interesante de este auto es que ha tenido diversas variantes de color en tono Spectafane durante el año 2009 a 2014. Sin duda, todo esto lo hace una pieza digna de estar en la colección de aniversario. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de los años, posiblemente el auto de Hot Wheels más famoso, memorable y popular de todos los tiempos. Tanto que Hot Wheels hizo una réplica de este auto en la vida real completamente funcional que aparece con frecuencia en sus exhibiciones. Debutó en el año 1969 y cuenta con 73 variantes. Este auto definitivamente debe estar en este set. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!